Te miro de frente y te debo confesar No puedo ocultar que yo te necesito Me miras fijamente y abres tu corazón Dulcemente me susurras al oído De repente con una mirada De misericordia y de amor Una vez más me dices que me amas Confío en ti sagrado corazón Te amo porque yo sé que me amas Te amo más allá de mis palabras Te amo porque te siento por dentro Cuando me hablas y me amas en silencio Te amo que hasta pierdo la cordura Te amo y de tu amor no quedan dudas Te amo diste la vida por mí Te amo pues no sé vivir sin ti Te amo No quedan dudas Te amo con toda mi fe Te amo Te amo Te amo porque yo sé que me amas Más allá de mis palabras Porque te siento por dentro Te amo Te amo porque yo sé que me amas Te amo más allá de mis palabras Te amo porque te siento por dentro Cuando me hablas y me amas en silencio Te amo que hasta pierdo la cordura Te amo Te amo Te amo y de tu amor no quedan dudas Te amo Diste la vida por mí Te amo pues no sé vivir sin ti Te amo y como prueba de mi amor Solo quiero entregarte el corazón Domingo 3 de la tarde hora de la misericordia En la que Señor nos abandonamos a tu amor En la que tú nos dices que nos amas En la que tú te entregas por nosotros En la que Señor tú has sido grande Y has tenido misericordia Para toda la humanidad y para nosotros Hoy te damos gracias Señor Por este nuevo día Hoy te damos gracias Porque nos das la capacidad de entender Que tú solamente tú eres santo Y sintiéndote cerca Señor No tenemos otra cosa para decirte que te amamos Para decirte Señor que tú eres lo más grande Lo más sublime Que tú eres Señor El santo de Israel Que tú eres el hijo de David Que tú eres Señor Quien sana nuestros corazones A quien nada es imposible A quien toda rodilla se dobla Señor Hoy Señor Como el salvo que recitábamos en la Santa Eucaristía Queremos decirte te amo Porque eres nuestra fortaleza Te amamos Señor Porque tú eres nuestra fortaleza Porque en medio de nuestras debilidades Tú eres más grande Porque en medio de nuestros temores Tú Señor Arrancas todos nuestros miedos Porque tú Señor En sólo tú Señor Está puesta nuestra confianza Porque tú lo puedes todo Porque no hay nada imposible para ti Y por eso Señor Te amamos Y te amamos porque te damos gracias Y somos agradecidos Y por eso te bendecimos Porque eres fiel con nosotros Y en esa fidelidad Señor Sólo puedo decirte Aquí estoy Aquí estamos Nuevamente Ante tu altar Señor Ante el sagrario Ante esa prisión de amor A la cual has sido enviado por nosotros Por nuestros pecados Hoy te pedimos Señor Que nos mires Con ojos de amor Y de misericordia Como lo haces siempre Y hoy queremos mostrarnos Como esos niñitos Como esos bebecitos tuyos Frágiles Y abandonados a tu amor Te damos gracias Señor Porque en este domingo Tú eres Quien nos fortalece Y quien nos muestra el sendero Santísima Virgen María Acompáñanos en el camino San José Protégenos De cualquier acechanza del enemigo Y le pedimos a San Miguel Arcángel Que te haga presente también Para que con su espada Nos defienda Y nos lleve Por el sendero justo Para que la justicia Este en nuestras vidas Y que sintiendo esa justicia Nosotros podamos sentir Tu amor Señor Y les digo Niños Porque de los niños Es el reino de los cielos Bien lo dice La bienaventuranzas Bienaventurados Los niños Porque de ellos Es el reino de los cielos Danos Señor La gracia De ser como niños Porque un niño Se abandona Un niño Nada teme Si está Con su padre Y hay una Una historia Muy bonita Que muchas veces La hemos escuchado Tal vez la has escuchado En la Eucaristía Que se la hayas escuchado Un sacerdote Y cuenta la historia Que salieron En un vuelo Y cuando estaba ya En velocidad de crucero El avión El avión entra En una nube Muy tormentosa Y la turbulencia Empieza a sacudir Esa aeronave Y empieza a sacudirla Tanto así Que empiezan a caer Las máscaras de oxígeno Y un niño Un niño va jugando Con sus carritos Un niño va distraído Sin temer a nada Y mientras la gente Grita Y la gente Se lamenta Señor Ten compasión De nosotros Esta nave Se va a caer Ten compasión Señor Ese niño Sigue ahí En silencio Jugando Divirtiéndose Y un señor Y un señor Desesperado Le dice Niño ¿Qué es lo que Te pasa? Es que no Tienes miedo Y el niño No No tengo miedo Porque el piloto Que va Sobrellevando Esta nave Es mi papá Hoy queremos Reconocer Nuestra paternidad Señor Hoy queremos Reconocer Tu grandeza Y tu paternidad Sobre nosotros Porque somos Frágiles Porque somos Débiles Porque nos dejamos Tentar Porque nos dejamos Señor Ilusionar Por las cosas De este mundo Y perdemos Nuestra mirada En ti Pero una vez En el suelo Levantamos Nuestros brazos Y decimos Papá Te necesito Y tenemos Un padre Tan amoroso Que él Extiende Sus brazos Y nos eleva Nos carga Nos apechicha Nos da un beso Nos da una caricia Y nos dice A nada De más Pues yo estoy Contigo Que ese sentimiento Lo podamos tener Este día Y el día de mañana Y el que sigue Y el que sigue Sintiendo que tenemos Un padre amoroso Un padre misericordioso En el cual podemos Decirle Papito Te amo Papá Yo te amo Ni conmigo Abandonate A sus brazos Y dile Papá Yo te necesito Papá Yo te amo Papá Eres mi papá Eres mi papá Jesús Eres mi padre No desvíes Tu mirada De nosotros Papá Y ten misericordia Para que con tus elegidos Podamos ser Dignos De gozar De tu presencia Junto con María La Virgen Junto con San José Con los ángeles Con los santos Con la iglesia Que podamos Disfrutar De tu grandeza Papá Y hoy día En el que recordamos En el que Cristo Ha vencido La muerte Y que ha vencido Por nosotros Nosotros Nos sintamos Una vez más Agradecidos Por tanta grandeza Agradecidos Por tanta bondad Bien lo decíamos Hace ocho días El Señor Ha sido bueno Con nosotros Y estamos alegres Pero esa alegría Se nos debe notar En el amor Que profesamos Por ti Señor Que no vivamos En un mundo De quejas En un mundo De estar Llevándonos Y decir Ay es que yo Ay es que Pasa esto Ay es que pasa Lo otro Ay es que El Señor No se acuerda De mí Ay tú Ora por mí Porque es que Tú eres Más cercano A Dios Muchas personas Me dicen eso Y a mí me saca Un poquito De casillas Estas frases Porque Dios Tiene misericordia Para contigo Y para con Cada uno De nosotros Tú eres Un hijo favorito Nadie es favorito De nadie Todos somos Sus hijos Y ante sus hijos Él Siempre Buscará Su favor Él siempre Tendrá misericordia De ti Lo que pasa Es que pedimos Sin fe Y por eso Pedimos Ponemos a pedir A los otros Hoy Con toda la fe Con una fe intacta Con una fe de niño Con una confianza Absoluta De niño Dile Señor Yo confío En ti Señor Papá Yo confío En ti Yo confío En tu amor Confío En que no me Dejarás caer Confío En que si me Caigo Tú me levantarás Papá Hoy Levanta tus manos Y dile Papá Te necesito Hoy levanta tus manos Y dile Papá Yo creo en ti Papá Yo te amo Y muy seguramente Querido hermano La respuesta llegará La necesidad Se saciará La confianza Retornará a ti Y esa esperanza Que tenemos Puesta en ti Señor Se fortalecerá Día A día Por eso Señor Yo te amo Porque tú eres Nuestra fortaleza Porque tú eres Nuestra roca Nuestro alcázar Nuestra libertad Peña mía Refugio mío Escudo mío Fuerza salvadora Mi baluarte Invoco al Señor De mi alabanza Y quedo libre De mis enemigos Vive el Señor Bendita sea Mi roca Sea ensalzado Mi Dios Y Salvador Tú diste Gran victoria A tu Rey Tuviste Misericordia De tu ungido Y tienes Y tienes misericordia De nosotros Úngenos Señor Con tu poder Úngenos Señor Con tu Espíritu Santo Úngenos Señor Con tu luz Y regálanos Tu santa bendición En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nuestros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Virgencita Tú eres nuestra mamá Tú eres nuestra abogada Y bajo ese manto de estrellas También queremos nosotros sanidad Bajo ese manto de estrellas Nosotros queremos abandonarnos Y cubrirnos Porque con tu ternura Nos muestras un camino seguro Hacia los brazos de nuestro papá Así que Virgencita Hoy te decimos Dios te salve María Llena eras de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo y porque creo, espero Y porque espero, amo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Siempre Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió A los infiernos Y al tercer día Resucitó entre los muertos Y subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Creo en Ti Papá Creo en Ti Papá Padre Eterno Te ofrezco El cuerpo, la sangre, el alma Y la divinidad De Tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Señor hoy queremos sentir tu amor Hoy queremos sentir tu grandeza Sobre nuestras vidas Hoy queremos sentir que suples nuestras necesidades Hoy queremos sentir que no estamos solos Y que tú siempre nos acompañas Y que estás con nosotros Hoy queremos decirte Señor Que te necesitamos Hoy queremos decirte Señor Que no somos nada sin ti Hoy queremos decirte Señor Que a pesar de todas nuestras angustias Tú has estado siempre fiel Hoy queremos Señor Decirte que te amamos Y hoy queremos escuchar de tu voz Que nos amas Pues nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Hoy Señor queremos pedirte un amor como el tuyo Queremos pedirte un corazón semejante al tuyo Un amor que no se venza Un amor que es desinteresado Un amor que se sabe entregar Porque nuestro amor Lastimosamente tiene fecha de vencimiento Nuestro amor está condicionado Y no nos digamos mentiras queridos hermanos Todos, todos, todos Esperamos algo a cambio Tú Jesús nos enseñaste Que es posible entregarse sin esperar Nada a cambio Lo demás Se dará por añadidura Busquemos el reino de Dios primero Y que esa sea Para nosotros El motivo para salir adelante Porque teniéndote a ti Señor Lo tendremos todo Porque tu gracia nos basta Porque tu fortaleza Se hace fuerte en nuestra debilidad Porque tu gracia Es la que nos transforma En la que nos ayuda a salir adelante Incluso en medio de las necesidades De las pruebas De los desiertos Solamente tú Señor Tienes sed de almas Y hoy queremos decirte Señor Nosotros tenemos sed de ti Muéstranos tu rostro Señor Para poderte decir cara a cara Cuanto te amo Y viéndote cara a cara Yo pueda Señor sentir Que tú me abrazas Que tú me abrazas Que me besas Que me dices Una vez más No estás solo Confía en mí Y llenos de confianza En ti Señor Nos podamos soltar De todas nuestras necesidades Angustias Problemas Déjalo atrás Déjalo atrás Y en este momento Solo déjate amar Por un Dios Que solo sabe Derramar amor Un Dios Que solo sabe Entregarse Un Dios Que solo sabe De ternura De afecto Un Dios Que solo sabe Lo que tú necesitas Pero te ama tanto Que te regala Las pruebas Porque a través De esas pruebas Tú levantarás Los brazos Como niño A decirle Papito Te necesito Papá Te necesito Y miremos La figura De nuestros hijos Que los dejamos Jugar Y los dejamos Ir y vagar Por el mundo Así es Nuestro Padre Dios Él nos deja Él nos da El libre albedrío Pero ese libre albedrío Debe ir Conjugado Con ese temor De Dios De saber Que si me equivoco El Señor Está ahí No para castigarme Sino para darme Un consejo Para levantarme Y seguramente Para ponerme Una prueba Más Exigente Porque he crecido Y porque Porque Él me ha levantado Porque Él me ha dado Fuerzas Porque nuestras fuerzas Provienen de lo alto No son fuerzas físicas Y no son fuerzas Que tú puedas Encontrar En un paquete No son fuerzas Que tú puedas Encontrar Simplemente En En unos ejercicios Que puedas hacer En unas meditaciones Yo quiero llamar La atención Para todas las personas Que quieren Darle la espalda A nuestro Señor Ligados A esos ejercicios De la nueva era El yoga Las meditaciones El reiki Todas estas cosas Que nos alejan Y que nos impiden Darnos cuenta Que abrazando La cruz Es cuando Encontramos La verdadera misericordia Y el verdadero amor Hoy el Señor Te pide Y te dice Entrégalo todo Confía En mí Y hoy Señor Queremos decirte Nuestra confianza Está Completamente En ti Señor Porque tú eres Mi papá Quiero que Tengamos eso Hoy Y siempre Porque tenemos Un papá Que nos ama Un papá Que nos mima Un papá Que también Nos deja Que nos defendamos Para que Él más tarde Más adelante Pueda intervenir Según su santa Voluntad Ojo Según su santa Voluntad Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Y aquí hay algo muy importante que nos lo resalta nuestro Señor en el Evangelio del Día, porque nos regala su mandamiento, mandamiento del amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay mandamiento mayor que este. Yo estoy convencido queridos hermanos que el amor vencerá. Yo estoy convencido querido hermano que el amor cambia, que el amor transforma un corazón afligido, un corazón de piedra, un corazón totalmente derroído y destrozado. En un nuevo corazón que se ensancha porque te tiene a ti como Padre, un corazón que se ensancha porque confía completamente en ti, un corazón que se ensancha de amor por los demás. Porque entregándome para los demás es donde tú estás y ahí es donde tú habitas y queremos que tú habites en nuestro corazón Señor. No permitas que nos separemos de ti Señor. Y danos la gracia de amar a los demás como tú nos amas. De amar a nuestro prójimo, incluso a nuestros enemigos, de perdonarlos y de sabernos perdonados. Porque tú nos has regalado este mandamiento, pero se nos olvida. Porque somos egoístas, porque siempre vamos en primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y después de último yo también. Porque nos hemos olvidado del necesitado, nos hemos olvidado del que sufre, nos hemos olvidado del que está solo. Hoy Señor te pedimos que habites en nuestro corazón para que yo pueda llevar esa luz donde tú necesitas que estés. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Hoy quiero recordarles ese salmo que leímos al principio para que nos vayamos con ese amor recargado. Porque todas estas palabras y estos adjetivos calificativos que le vamos a poner a nuestro Señor son ciertos. Y si los llevamos dentro de nuestro corazón tatuados en nuestra piel, en nuestro corazón, seguramente encontraremos un amor. Un amor que no te juzga, un amor que todo lo puede, un amor que se entrega, un amor que tiene misericordia, un amor que ama. Dice el salmo 18, yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi fortaleza, mi roca, mi alcazar, mi libertador, yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte, invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos, yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Vive el Señor, bendita sea mi roca, se han salzado mi Dios y Salvador, tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido, yo te amo Señor. Señor, tú eres mi fortaleza, yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza, yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Tu gracia me basta, tu gracia me basta. Tu gracia me basta, tu gracia me basta. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús Como fuente de misericordia para nosotros En ti confío Sagrado Corazón de Jesús En ti confío Sagrado Corazón de Jesús En ti confío Sagrado Corazón de Jesús En ti confío Inmaculado y dulce Corazón de María La salvación del alma mía Puro y casto Corazón de San José Ruega por nosotros y nuestras familias Queridos hermanos Tenemos un papá Que nos ama Tenemos un papá que se entrega Tenemos un papá Que te ve Hoy pídele la gracia a nuestro Señor Jesucristo Que cuando cierres los ojos Tú puedas ver su grandeza Y que cuando abras los ojos Tú puedas contemplar Todo lo que Él ha hecho por ti Y lo que hará Para que con su gracia nosotros podamos Amar a nuestros hermanos Como Él nos ama Y recordar ese mandamiento Que Él nos regaló Que nos amemos unos a otros Esto Queridos hermanos Solo se puede lograr con la gracia de Dios Dile al Señor Dile al Señor tu gracia Que nos bajé en la gracia de Dios Que nos bajé en mi cabeza Cansado y sin fuerzas En el corazón ¿Cuántas veces me he sentido preso? ¿Cuántas veces me he sentido preso? De un amor sin medida Pero en el corazón Un amor sin medida Hoy he vuelto a renacer contigo Porque tú eres la fuerza en mi debilidad Porque yo todo lo puedo si a mi lado estás Porque tu gracia me basta Me transformas con tu luz Solo seguiré confiando siempre en ti mi buen Jesús Porque tú eres la fuerza en mi debilidad Porque yo todo lo puedo si a mi lado estás Porque tu gracia me basta Me transformas con tu luz Solo seguiré confiando siempre en ti mi buen Jesús Tu gracia me basta Tu gracia me basta Tu gracia me basta Tu gracia me basta